¿Qué, qué, qué? A ver, prensa, ¿qué estás tomando? Chale, hijo, es para eso. Yo soy tu padre. ¿Sí o no? ¿Y tú qué me ves? ¿Qué? 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 Yo soy tu padre, ¿sí o no? Ay, qué hermoso. ¿Dónde volviste? A ver. ¿Tú qué me ves? Doble. Soy tu padre, ¿sí o no? ¿Qué doble mi cara de peribús? ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Qué doble? ¿Qué traes? Soy tu padre, ¿sí o no? Bien, chido, sí, hombre. ¿Qué doble, qué? Yo soy tu padre. Yo soy tu padre, hijo. De esas... ¡No! Con esta rola, le dices a esa mujer especial. Te amo, de esas dos. Sí, poco a poco yo, te fui adorando. Todos. Hoy, sé que te amo. Dice... Eres mi vida, eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que... Eres tú, mi amor. Respiro yo. Dile. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que... Respiro yo. El DJ Chino y ustedes, venga. Dice... Y poco a poco yo... Te fui adorando. Gracias. Alguien como tú...